Y esta vez le vamos a cantar a mi lindo Guadalajara Y ahí les va un saludo para todos los zapatillos de su amigo Carlos Ayala Ya voy llegando a mi lindo Guadalajara, el corazón se me comienza a alborotar Ya voy entrando con la luz de la alborada, ya se divisa desde aquí la catedral Ya vengo aquí por la calzada independencia, derecho hasta San Juan de Dios me ha de llevar Y ahí está traque pa' que Dios me dé licenciar, de que esa noche me pasé para el pareal Guadalajara, mi tierra idolatrada, te juro que no hay nada que se pueda comparar Con tus monadas al lago de Chapala, te he dado plasmadas en barros de Donalá Y un saludo para todas las mujeres bellas, con hojasos tapatillos Ay virgen de Zapopan, haznos el milagro, con tus primitas cuida de nuestra ciudad Niña bonita que está en San Juan de los Lagos, virgen de Talpa, a ti es mi peregrinar Los tapatillos muy orgullosos estamos, de nuestra capital, su gente y su folclor Pues nos premió con México a los mexicanos, pero en Jalisco nos cayó el premio mayor Guadalajara, mi tierra idolatrada, te juro que no hay nada que se pueda comparar Con tus monadas al lago de Chapala, te he dado plasmadas en barros de Donalá Guadalajara, mi tierra idolatrada, te juro que no hay nada que se pueda comparar Con tus monadas al lago de Chapala, te he dado plasmadas en barros de Donalá ¡Sí señor!